continuamos continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Sagitario nacidos y nacidas en el signo de Sagitario vamos a ver que dicen las cartas del tarot a uno nunca le falta Dios a uno nunca le falta Dios, bastos, familia espadas mira, te voy a explicar algo y quiero que lo entiendas a partir del 21 de junio es el 21 de junio la fecha que tu vida cambiaría o que va a cambiar y el próximo año para ti va a ser un año muy enérgico muy contundente entonces te tienes que preparar te tienes que te tienes que afianzar te tienes que afianzar entonces son tantas y tantas cosas que tienes en tu cabeza que tienes a nivel emocional que tienes en tu vida que hay veces que tú solo tú sola cargas una cruz y a veces no puedes ni siquiera levantarla espadas espadas bastos veo que aquí hay cosas que están incompletas que el señor te ampare que el señor te cubra que el señor te honre que el señor te bendiga porque aquí habla espadas bastos vas a luchar vas a tener una lucha interna vas a tener una lucha interna que tienes que salir airoso tienes que salir victoriosa usted amiga amigo del signo de Sagitario vas a tener una lucha interna muy enérgica que tienes que salir victorioso te vas a preocupar por tu salud por tu bienestar te van a invitar a una reunión espadas prepárate porque usted se va de donde vive prepárate porque tú te mudas de donde vives tú te vas a ir a vivir a otro lugar totalmente diferente tú te vas a ir a vivir a un lugar totalmente diferente y prepárate porque es algo totalmente inusual totalmente inusual oros ahorre guarda un dinero yo sé que tú no eres tú no eres mala persona tú no eres mala persona te va a tocar ahorrar dinero porque que es lo que pasa que las noticias viajan rápido las noticias malas viajan muy rápido habla con el señor desde tu corazón que limpia tu cuerpo que limpia tu alma porque las cartas dicen que te va a tocar luchar contra enemigos poderosos espadas copas copas espadas a veces tú te sientas y te pones como como a orar y a veces lloras de impotencia lloras porque sientes que la vida se te va se te va se te va y necesitas hacer un cambio de vida total para ti disfruta tu vida vive tu vida Sagitaria vívela quiere viajar viaje quieres comer come pero no tomes no fumes ni tomes ni fumes usted disfrute la vida comparta con su familia comparta los años de vida con su familia que nada ni nadie detenga el amor que tú sientes por tu familia sal a disfrutar Sagitario en la salud no quiero espadas ni la torre ni el arcano de la muerte ni la carta del diablo oros mudanza espadas papeles bastos en la parte de tu salud yo sé que hay muchas personas que están bien de salud hay muchas personas que están gozando su salud pero hay otras que están mal la enfermedad no avisa te da cierta tú sabes cierta preocupación pero cuando la enfermedad agarra carne es algo indetenible entonces tú vas a estar bien te declaro sana en el nombre del universo te declaro sana te declaro sana oro por ti elevo mi palabra por ti le pido el universo por ti para que tú estés bien veo oros en la parte de la salud medita ve a pasear ve a disfrutar tu vida ve a compartir tu vida pero que los años no se te pasen en la tristeza en el dolor en el llanto y en la desilusión espadas en la parte económica copas la rueda de la fortuna no te va a faltar el dinero para lo que necesitas en tu vida personal pero sobre todo en tu salud aquí no te va a faltar el dinero sagitario yo sé que una suerte viene para ti es una gran prosperidad que viene para ti pero no ha sido fácil porque tanto estrés tanta ansiedad tanta preocupación tanta angustia tanta situación emocional ha causado cierto cierto agotamiento entonces el dinero se va por aquí se te va por aquí se te va por aquí las cartas dicen vas a tener un hecho curioso con unas monedas de plata vas a tener un hecho curioso con unas prendas de oro vas a tener un hecho curioso con unos elementos metálicos de mucho valor o prendas preciosas en lo laboral copas espadas copas aquí hay personas que montan su negocio con sacrificio dan lo mejor para sacar adelante su negocio pero por cosa de la vida algo sucede y el negocio se le derrumba la desmotivación el dolor la angustia el tormento de empezar desde cero estás trabajando en un lugar y entonces sientes que tu que tu situación laboral no la puedes superar sientes que tu situación laboral no la puedes hacer próspera y aquí pasa que a nivel de de trabajo ha pasado muchas pruebas duras pruebas usted no está solo tú tienes mucha vida por delante usted amiga no está sola tienes mucha vida por delante a usted no le falta el creador a usted no le falta el creador tienes vida por delante para que tengas vida salud para que hagas dinero para que hagas negocios para que tengas un buen empleo un buen trabajo en el amor oros el sol oros tú eres el amante de la libertad a ti te gusta ser libre pero cuando estás con tu pareja cuando estás con alguien te gusta ser fiel te gusta estar en compañía de esa persona que te ama a ti te gusta estar con esa persona que te ama pero tristemente has perdonado infidelidades has perdonado mentiras has perdonado engaños has perdonado situaciones daños psicológicos y aún estás ahí algunos algunas están ahí todavía y hay otros que no están resistiendo y están tomando la decisión de terminar una relación pero hay otros que por lo menos deciden han decidido seguir adelante a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades soltero vas a vas a hablar con el universo vas a hacer una promesa vas a hacer una petición vas a hacer una promesa a ver si si pasa un milagro quieres que un milagro suceda en tu familia la templanza te vas a preocupar por tu salud oros hay un dinero que va a llegar a tus arcas hay un dinero que va a llegar a tus arcas te van a ofrecer un empleo te van a ofrecer un negocio te van a ofrecer una sociedad te van a ofrecer una inversión te van a ofrecer una estabilidad económica te van a ofrecer la oportunidad de que tú abras tu propio negocio de que tú tengas tu propio negocio de que tú puedas construir tu propio negocio divorciados y divorciadas pasaste un duelo pasaste un duelo esto habla de que usted pasó un duelo caramba tu situación emocional tu dolor tu tristeza no ha sido fácil empezar de cero empezar de nuevo empezar una situación de vida no ha sido fácil y sin embargo estás trabajando para tu estabilidad estás trabajando para tu crecimiento estás trabajando para sentirte bien copas te van a invitar a una celebración harás un cambio de look te vas a pintar el cabello vas a arreglarte las uñas de la mano de los pies oros hay una persona divorciado viudo viuda que te va a ofrecer un negocio a ver si pones un dinero o no vas a vender un terreno una casa algo vas a vender para tener un capital para montar tu propio negocio primer decanato del signo de Sagitario espadas cuídate bastos la familia copas problemas con la salud cuídate bastos te vas a preocupar por un familiar copas y en un viaje largo vas a hacer un viaje largo te encuentras con la familia hazte exámenes médicos para ver cómo está tu salud segundo decanato malestar en tu cuerpo problemas con papeles lágrimas cuídese de que alguien sea malagradecido o malagradecida con usted alguien no sea honesto honesta con usted segundo decanato cuatro de espadas una firma inconclusa sota de espadas alguien viene buscando la manera la forma de tener una oportunidad para sacarte dinero copas una preocupación por tu bienestar por tu salud tercer decanato estás esperando que te paguen un dinero estás esperando para hacer un viaje para reencontrarte con tu familia hazte un examen médico Sagitario tercer decanato hazte un examen médico algo con la familia una preocupación económica he visto sale espadas hoy deberías ir a tu médico tus exámenes médicos una revisión general no estás solo no estás sola la bendición del altísimo está contigo y esto habla todo a tiempo tiene solución nada nada a destiempo se puede recuperar sin embargo no estás solo no estás sola a usted no le falta el creador por eso te digo revísate internamente para ver cómo está todo Dios te bendice vamos con capricornio con capricornio